Pues el primer ministro británico anunció que dejará su cargo este miércoles, pues la conservadora Theresa May quedará como única candidata para sucederlo. El primer ministro respaldó a May y afirmó que es fuerte y competente para ejercer el cargo. Theresa May, la actual ministra del Interior, está a un paso de convertirse en la nueva inquilina del 10 de Downing Street y a un paso de ser la segunda mujer después de Margaret Thatcher, primera ministra británica. Aunque defendió la permanencia en la Unión Europea, May tendría que gestionar la salida del Reino Unido. La otra contrincante finalista, Andrea Lebson, ha decidido tirar la toalla ante su falta de apoyos entre los países. Necesitamos un primer ministro lo antes posible que cumpla con las instrucciones claras del referéndum. Theresa May es la mejor candidata para hacerlo, ha dicho Lebson. La diputada Tori, que hizo campaña por el Brexit, ha ocupado hasta ahora puestos de segunda fila e incluso se la había criticado por haber abultado su currículum. Su última entrevista a The Times ha levantado polvareda al insinuar que su condición de madre de tres hijos la capacitaba mejor que a May. La última palabra la tienen los militantes conservadores que debían votar el próximo 9 de septiembre. Ahora es previsible que se acorten los plazos. El Brexit también está pasando factura a los laboristas de la oposición. La parlamentaria Angela Eagle ha anunciado oficialmente su decisión de disputar a Jeremy Corbyn, el liderazgo del partido laborista.